¿Me escuchan? Falta un poquito de efecto, ¿no? Al micrófono, ¿no? A ver si pones un poquito de efecto Un poquito de delay Un poquito de delay Vamos a recordar lo mejor de la música De los 80 Vamos a ver este tema musical para todos ustedes Un poquito más Ahí va Muy bien Y adelantándonos un poquito para las fiestas patrias Así es Siempre peruanos Siempre felices Que vive Perú Que viva, es único Un aplauso para todos ustedes ¿No hay cariño? ¿Qué pasó? Vamos a ver este tema musical que se llama así La Muralha Para todos ustedes No hay acercito Todo lo que fue Pero qué será Estoy mirando como disertas No hay acercito Y como se desahe No hay acercito Corazón Pero como el amor Oye Pero como el amor Oye Va a desaparecer 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 No hay acercito No hay acercito Para el sol y la muralla Me divide Todo lo que amé De lo que amaré Estoy mirando como disertas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!